¡Oye niño! Raúl Eduardo Guerrero Jotero, ¡bailante! Toma tú, mi amor, toma tú, mi amor, que es la despedida Cuando tú regreses, cuando tú regreses te daré mi vida Toma tú, mi amor, toma tú, mi amor, que es la despedida Cuando tú regreses, cuando tú regreses te daré mi vida Toma tú, mi amor, toma tú, mi amor, que es la despedida Ya se va mi vida, se va mi vida sin mi querer A pesar de todo, a pesar de todo, eres mi mujer Ya se va mi vida, se va mi vida sin mi querer A pesar de todo, a pesar de todo, eres mi mujer A pesar de todo, eres mi amor, que es la despedida Toma tú, mi amor, toma tú, mi amor, que es la despedida Cuando tú regreses, cuando tú regreses te daré mi vida Toma tú, mi amor, toma tú, mi amor, que es la despedida Cuando tú regreses, cuando tú regreses te daré mi vida ¡Cuánto corres y sorpresa! ¡Suscríbete al canal!